Por las oscuras calles de la isla de la muerte, un joven con sed de venganza se ha apoderado de toda persona que se cruza por su camino, colecciona sus cadáveres en una pequeña choza de madera para luego comérselos uno a uno, damas caballeros, les loiremos discreción a escoger el agajo más corto a sus hogares, porque podrían encontrarse con una sorpresa yo creo agradable, en lo general los payasos suelen ser graciosos, pero no hay mejor risa para este payaso, que la risa que le provoca asesinar a cada una de sus víctimas, sí, a cada una de sus víctimas no es lo mismo llevar el caballo al río, que el caballo bebe el agua, yo no tengo miedo, pues lo he visto millones de recortes, y aquí fue uno, presentado, aguantay, inauténtico